Vamos a empezar chiquillos, saludos para los compas que nos están viendo ahí en TikTok, para que se sigan conectando maes, y saludos a todos los compas que están viendo esto en YouTube o escuchándolo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, esto es Palco de Pío, Podcast sin mamadas, y aquí estoy con mi compa Alan Pelón maes. Muchas gracias, pura vida, saludos a toda la gente que está por ahí, que a cualquier hora lo está viendo. Que baje el volumen a esa mierda, nos estamos escuchando a nosotros mismos en el celular. Sí, qué raro, me escucho a usted hablando solo. Maes, maes, ¿cómo va todo, Pelón? Maes, muy bien, gracias a Dios. Maes, quiero antes de empezar, reconocer la valentía de Alan Pelón, maes, porque este maes, lo estaba contando ahorita en el episodio aquí en TikTok, maes, antes de la grabación, que lamentablemente hace poco tuvo un accidente, se quedó sin vehículo, entonces hoy tuvo que venir en bus. De hoy en ocho cumplo un año. ¿Un año? Sí. Y maes, y vino en bus, y no le da vergüenza traer esto en la mano, maes. Ni esto en el pecho tampoco, ni esto. Ay, vea, maes, y la sueta también. Pero bueno, maes, está bien, maes, eso no es dos manudos, de verdad. Maes, sí. De hecho, yo fui uno de los pocos manudos que fui a los dos partidos en el Ricardo Zaprisa, y en el primero, clasificamos en el segundo, perdimos el campeonato, y por ahí anduvimos en la cancha y todo, y saludo a mucha gente. Bueno, ahorita le voy a preguntar un poco más de esa experiencia, mae. Pero es porque no nos escondemos de la camisa que nos gusta, ¿verdad? ¿Qué dice Billy Pobras, mae? ¿Está conectado Billy Pobras, mae? Ah, saludos a Billy. Saludos a Billy. Pura vida, mae, buena nota. Hola, este, ya ahorita vamos a leer comentarios también, mae, vamos a hablar de ciertas cosas para que ustedes comenten también, ya tenemos 50 personas conectadas, mae, eh, comentarles, antes de ya ahora sí entrar en materia, maes, estoy, bueno, estamos, perdón, en el pescadito Curriabat, mae, que, este, siempre nos abre las puertas del pesca, mae. Entonces, agradecidos con el pesca, eh, que el pesca está en Curriabat, 100 metros al, este, al norte, perdón, de, eh, multiplaza, una calle sin salida contigo a Alice. Y del semáforo para adentro y súper seguro. Es una calle sin salida, que hay parqueo, mae, la comida es riquísima, mae, los precios súper buenos, así que, mae, para que se dejen venir aquí, mae. Para ya entrar en materia y para que los compas que se están conectando aquí en TikTok, también vayan alistando ahí los comentarios ahorita, quiero empezar primero con la vara de los fichajes, mae. Sí, porque obviamente ya terminó el campeonato y toda la vara, mae, quiero hablar con la vara de los fichajes, mae, y usted ahorita antes de empezar, usted me dijo, mae, que una vara ahí con Barrantes, mae, ¿cómo está la vara con Michael Barrantes, mae? Es que hoy se destapa de que Michael Barrantes, de ahí, dice que va para la liga, cuando todo el mundo creyó que iba a renovar con Cartago, mae. Entonces fue un balde de agua fría para todas las aficiones, creo. Sí, 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 mae, es que ¿sabe qué es lo que pasa, mae? Obviamente, digamos, yo creo que la liga sigue equivocando el camino, ya. Sí. Ya. Yo tengo una, yo voy a tener una posición muy, muy manuda. Dígamelo. Para mí, si quitamos a Alex López, que se dice que puede que vaya a Olimpia, o hasta que se quiso prestar a Cartago. Supuestamente, o sea, para hacerle un paréntesis ahí, hoy escuché que supuestamente el Pipo va para Guatemala, que lo quiere en comunicaciones. Ay, Dios quiera. Estás destinado con el Pipo. Sí, pero a lo que voy es que, por ejemplo, si me pones a escoger entre Michael Barrantes y Alex López, me quedo con Michael Barrantes por todo. Por todo. Por todo. Por fútbol, porque es un líder dentro de la cancha. En cambio, Alex López, no, Alex, te cumple. Y hasta ahí, y ya Alex, ya sabemos hasta dónde da. En cambio, Barrantes es un mae que, desde mi perspectiva, él estudió para ser entrenador. Y yo hoy lo dije en el trabajo que yo decía, pueda que Michael Barrantes, dentro de la cancha, sea el asistente técnico que tanto carece y carece. Como lo hacían Zapriza, como lo hacían Zapriza. Sí, o en Cartago. En Cartago, cuando van ganándole a Zapriza, él se acerca y le dice a Chope, Zapriza viene con todo, refuerza esto, refuerza lo otro. Entonces yo siento que sería un muy buen punto para el equipo. Yo creo que estamos de acuerdo, mae, en que, en que, digamos, Barrantes calzan cualquier equipo, mae, de Centroamérica. O sea, es más, es un crack, ya. Pero, mae, ya antes de leer los comentarios sobre los Barrantes, pues hay gente que está comentando, mae. Mae, yo creo que la Liga sigue equivocando el camino. Y le voy a decir por qué, mae. Mae, o sea, por más que Barrantes sea muy bueno y todo, y obviamente, o sea, y también para el zapricismo, o sea, es doloroso que el mae se haya para la Liga. Sí. Pero, mae, la Liga sigue queriendo contratar todo el ADN Morado para ver si llegan a ser campeones. Sí. ¿Verdad? Porque supuestamente ahora hasta Jeltsin quieren llevarse, mae. Sí. Y no solo eso. Mae, ¿de qué putas les ha servido el hijueputa car, mae? Nada. Si están contratando a un mae casi de 40 años, güey. Sí, exacto. Si para ser campeones tuvieron que contratar a Saborío casi con 40 años, a Machado como con 37, 38 años. Ahora, mae, o sea, ¿dónde está la vara del car? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Porque, ¿y saben por qué los Morados les pedimos tantas explicaciones por eso? Porque de eso se jactaron mucho ustedes los manos. Sí, es que yo siento, digamos, mi punto es, por ejemplo, para mí, Lleida, como que esas cosas que usted dice, bueno, yo quiero hacer esto y esto y esto, pero vamos a ver cómo nos sale. Y no te salieron y todavía el mae rajó. Entonces, para mí, el car, todo bien, pero yo soy uno que yo les decía, ¿saben? Hoy les decía un amigo, ¿saben quién era el volante que la liga tenía que haber tenido? En lugar de Alex López, en lugar de que llegaran, si es que llega Michael Barrantes o hasta Jeltsin, el volante era de cepa manuda y era Anthony López. Y Anthony, pues, venía jugando, jugaba bien, ta, 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 pero traen a Alex López, tienen que ver a Alex López porque es más caro Alex López. No solo eso, mae, ahorita, ahorita ustedes tienen ahí a este mae, a Richard Parkins, que a veces no lo hacía mal y por tener, por tener ahí, quitando un espacio a esa perra de Dardo Milog, mae, no le daban chance al carajillo del carro. Exacto. Me explico, o sea, la liga sigue jugando el camino, y yo le voy a decir una vara, mae, otra cosa que los manudos no saben, yo sí lo sé porque yo tengo un familiar que juega en el alto rendimiento Zaprisa, y entonces sé muchas cosas. Sí, hay que tras bambalinas. Sí, sí, mae, porque esto es algo que tal vez no es tan público. ¿Usted sabe quién es ahorita? Porque ahorita está jugando la final de alto rendimiento en la liga de Zaprisa. Ajá. ¿Sabe quién es el portero titular de la liga? No. No. Es un mae que Zaprisa acaba de desechar hace como ocho meses, que se llama Dylan Carvajal, que fue jugador de Zaprisa, portero de Zaprisa durante todas las ligas menores, como el mae no dio la talla, Zaprisa lo desechó, el mae la pusió en Guadalupe y ahorita pasó a la liga. Entonces, yo lo que me pregunto es lo siguiente, ¿dónde están los porteros que venían generando la liga de Zepa? Sí, es que no. Para que le den la titularidad a un mae que viene de Zaprisa. Sí, o por ejemplo, viene Ajú y Ajú viene y no le das el chance y, digamos, uno lo ve en el estadio, sale a calentar y el que se va a levantar a la afición es Ajú. Es Ajú. Osito va ahí jugando de guapo y... Sí, 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 Osito juega de salsa y cuando se la pela y... Se siente... Sí. Vamos a leer un toque de comentarios ahí antes de seguir con ese... Vamos a ver, mae, aquí. Voy a volverme un toque ahí, compas. Dice, mae, dice, el jueves anuncian a Campbell en la liga. Dice Jota, ahorita vamos a hablar de lo de Campbell, mae, que quedó campeón ayer, de hecho. Dice, pone Jonathan Fonseca, pone... Monstro Liga. Sí, mae. Qué madre, sí, mae. Este, dice... Compas, sea quien sea que compre a Campbell, se van a embarcar. Dice, es que un buen fichaje, pero tampoco inflar exagerado el mercado de fichajes. Eso es cierto, mae. Sí, sí, mae. Dice, la liga mejor que le pida el uniforme a Zapriza. Dice, ahora se juegan los clásicos solo en el Ricardo, para que se motiven con afición. Sí, sí, sí. Ahora la liga va a tener que motivarse, como todos son jugadores de Zapriza, jugadores de Zapriza. Ahí sí podríamos ganar una final en el Zapriza. Contratan a Barrantes solo por jugar a Cartago, dice. Y, de hecho, yo soy de Cartago y hoy los Cartagos eran como... Como saben que soy lista. Mae, nos están quitando el jugador, ¿verdad? Fue un resentimiento que hubo de los Cartagos, de que, mae, ¿por qué Barrantes? Y otra cosa, acuérdense... Yo no creo que Barrantes jale. Hace 22 días, Barrantes le hacía a la afición de la liga así, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yo no creo que Barrantes... El campeonato le ganó en casa. Yo no creo que Barrantes jale. ¿Usted cree que no? Yo sí creo que la liga le está ofreciendo, o sea, le está poniendo abiertas, pero no creo que en Barrantes jale, la verdad. Yo veo ahora que venía camino bien. Dice, mae, soy morado, pero la liga tiene cantera de jóvenes muy buenos. Dice, sí, pero ¿de qué sirve si la liga no los aprovecha? Sí, no los explota, por ejemplo, como Dorian Rodríguez. Mae, es que lo que estoy diciendo es que ni siquiera en el propio alto rendimiento los aprovecha, porque entonces le estás quitando chance al portero que trae seguramente de la U2 para que el que viene de Zapriza sea el titular. ¿Se al titular? Te explico. O por ejemplo, Dorian. O sea, Tejeda, yo creo que Tejeda es de los peores extranjeros que hemos visto. Los más paquetazos que hemos tenido en este país. Y le quitaba el campo a Dorian, que Dorian, por A o por B, flaqueó y se desencanchó, o se ahuevó, que puede ser, porque ve que es un mae. Claro, se ahuevó, el mae se ahuevó. El mae que es más caro, que tiene otra nacionalidad, y es más malo, juega, y vos no. Entonces, ahí es donde uno dice, ay, qué cólera. Dice, pasó lo mismo con Dorian, me parece que es un buen delantero, pero lo tienen en el congelador. ¿Y lo que se está diciendo? Dice, Chepe, mae, jajaja, pero a los morados les duele que se pongan a roja y negra. Mae, yo creo que ya los morados, o sea, no lo voy a negar. O sea, sí, en algún momento uno dice, mae, puta, que crepicha Campbell. O uno dice, mae, que crepicha, este, fue Celso. O mae, qué hijo de puta hablante si lo hace, un ejemplo, ya. O sea, obviamente uno lo dice, pero lo que pasa es que esa prisa, pese a todo eso, ha venido ganando campeonatos que ya nos está valiendo verga. Y es que hay otra bala, ya, mole, no es un Steven Bryce, que en el primer clásico, pingol, en otro clásico, pingol, Fonseca, qué pasa, si no son maes, que hoy llegan y todo bien. Yo creo que Saborio sí le metió gol, pero Saborio fue súper respetuoso. Entonces, yo creo que la rivalidad de Zapriza en la Liga ha madurado, obviamente, porque también Zapriza se haya disparado para arriba. Entonces, yo creo que esa rivalidad ha madurado, entonces ya no hay un dolor como de... Es que lo que pasa es que ya el zapricismo no le está doliendo tanto, porque el zapricismo se está dando cuenta que se nos llevan a todos los que supuestamente son de nuestra casa, pero sin ellos quedamos campeones. Entonces, es como, mae, sigan en la misma mierda. Y aparte que los está contratando ya viejones. Sí. Por ejemplo, Machado. Y yo lo decía esto en Navarra, porque aquí alguien puso, mae, vamos a ver si encuentro el... El comentario, mae. Dice, compas, Julio Méndez puso, quien sea que se compre a Campbell se van a embarcar. Y yo creo que este mae lo dice, ahorita que me acordé, por lo que yo pienso también. Mae, Campbell es un mae que ya el mae tiene la vida resuelta. Sí. No solo porque ha ganado mucho plata en el fútbol, sino porque el mae ya es un mae de negocios. El mae tiene negocios, ¿verdad? Campbell viene aquí y el mae sabe que el mae, aunque no entre en tres días, el mae va a ser titular. Sí. Entonces, Campbell, ¿qué es lo que viene? A jugársela al suave. Ya sea en Zapriza o sea en la Liga. Y hay dos varas. Uno, si Alcocer y Mora no se venden, que no se ha subido nada, uno de esos dos va para la banca. Eso por un lado. Esa es otra vara que usted dice, mae, traen a Campbell. O sea, yo creo que cualquier equipo desea a Campbell. Pero, mae, si vos traes a Campbell, mae, que eso, mae, que no va a venir a dar el 100, porque Campbell no va a... O sea, Campbell te va a dar el 100 tal vez en un clásico. Tal vez. Pero Campbell no te va a dar el 100 contra Grecia, ni contra Sporting, ni contra Guanacasteca. Sí. ¿Me explico? Y va a pasar lo que pasaba que se decía con Brian Riggs, que no entrenaba igual a todo el mundo. Exacto. Entonces, Campbell no te va a dar el 100 en todos esos demás partidos. Y a huevo vas a tener que sentar a Alcocer o a Mora. Uno, los dos. Porque la Liga no va a sentar a Cachetón. Ah, no. No van a sentar a Cachetón. Ni tampoco va a jugar con tres adelante. Exacto. Exacto. Y son varas que al final es como que lo dicen mucho. A Campbell se le va a pagar. Y si Campbell no es campeón, no cumple objetivo y punto. Oiga, dice Santiago Rivera, que Barrantes ya confirmó la llegada de la Liga. Madre, Santiago, ¿por qué usted dice eso? Oiga, ya tenemos 110 personas conectadas, Madre. Qué buena nota, compas. Saludos a todos. Buena nota, compas. Pura vida. Es que yo estoy viendo los comentarios aquí. Yo los saludo aquí, todo idiota. Madre, buena nota, compas. De verdad, gracias por compartir la vara. Madre, Santiago, díganos por qué. Usted dice que ya se confirmó esa vara. Sí, si salió alguna nota o algo así. Surpresa no paga caprichos como a la Juelense, dice José Leitón, Madre. Sí, es que yo siento que es una desesperación por ganar que tenemos. Que es como, este más me sirve. Como digo, Barrantes no me desagradaría, pero que todavía es que saliera un buen jugador del carro. Un buen jugador que, como salió al Cosser, al Cosser ni se sabía. Y con Barrantes yo creo que el Zapriza no inclusive le duele menos. ¿Sabe por qué? Porque, Madre, no es que Barrantes viene de afuera y nos lo están quitando. No es que Zapriza está peleando por Barrantes como con Campbell, como con Celso que le ofreció. Más bien Zapriza lo desechó. Sí, creo que fue la primera mala acción de Catalina en Costa Rica. Sí, sí, totalmente, pero pese a eso ganamos dos campeonatos más y entonces tampoco se le achaca tanto a Catalina. Y me acuerdo de ese campeonato porque lo ganó Zapriza, que fue un campeonato que Michael Barrantes y Mariano se echaron el equipo al hombro y lo hicieron campeón. Sí, pero eso se pone a ver. Pero el zapricismo no lo ha extrañado tanto porque desde que Barrantes jaló, el que tomó esa batuta fue David Guzmán. Sí, 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 totalmente. Entonces, Madre, ya sé lo que pasa, que Zapriza ha tomado decisiones que a veces uno dice, Madre, pero somos campeones, entonces es como súper bien. Voy a decir algo con dolor porque lo dijo Moradito es que la liga quiere bombazos, Zapriza lo que quiere son títulos y al final es lo que más importa. Sí, exactamente. Madre, vea, dice Chepe, ahora los Morados despreciando a Campbell, pero si fichaba con Zapriza otras cosas dirían, Madre, no, yo no estoy despreciando a Campbell, sinceramente. O sea, yo creo que como Morados quisiéramos a Campbell. Hubiera sido bien recibido. Claro, exactamente. Pero, Madre, pero es el hecho de que, ok, Madre, no quiere venirse, Zapriza le ofreció, no se quiere venir. Sí, Madre, haga lo que le dé la gana, al fin y al cabo, sin usted también Zapriza sigue siendo campeón. O sea, probablemente Zapriza pueda ser campeón sin Campbell. Sí, correcto. ¿Eh? De Heredia nadie habla porque a Heredia nadie le importa. ¿Qué es eso? ¿Qué es Heredia? Sí, Madre, no, Heredia es que ahorita... Está Keditico. No, ha contratado y ha echado un montón de gente, pero que no son como bombazos. Sí, exacto. Dice, Madre, dice Rafael Esteban Pérez, saludos, buena nota, Rafael. Pero ya... Dice, Madre, Jan Ramírez, ningún equipo puede estar lleno de chamacos ni tampoco de viejos, tiene que haber un balance. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Tiene que haber un balance, por ejemplo, un día estos... Pero entonces dígame la media de la liga. Dígame, solamente Aarón Suárez. Entonces, si usted contrata a Barrantes y no se va, y no se va a Alex López, vas a sentar a Aarón Suárez. Porque no vas a... No se debería. Es que es lo mismo que hablamos de Campbell, si sentas a Alcócer o a Mora. Yo leí ahí en las redes que la primera opción era Tejeda, pero Tejeda no. La segunda opción era Barrantes y por eso hoy salió el boom de Barrantes. Pero en un momento yo vi una página que decía Tejeda, Campbell y Barrantes los presentan el jueves. Y yo dije, entonces la cancha de la liga, o sea, ya ni eso tiene campo, entonces. Exacto, eso es lo que yo le estoy diciendo a usted. Usted me dijo que probablemente Alex pueda jalar. Si Alex no jala y llega, digamos que llegue uno, que es Barrantes, entonces, ¿vas a sentar a Celso? No. No. ¿Vas a sentar a Alex López? No. No. Tienes que meter a Barrantes. ¿A quién vas a sentar? A Aarón Suárez. A Aarón Suárez. Entonces, ¿le estás quitando el campo a los chamacos? Sí, y un madre que puedes vender. Sí, madre. Entonces, ¿por qué? Y es que, digámosle, si vos renovas el equipo, voy a poner un ejemplo, como le pasó a Zapriza cuando fue a los porteros. Y Zapriza a los porteros llevó palo con porteros. Porque vendió porteros muy seguido, que fue a Keylor y a Alvarado y a Nicarvajal, en un periodo de cuatro o cinco años. Entonces, llevaron palo, sí, pero fue porque vendieron, pero nosotros no. Yo siempre le he dicho que Zapriza tuvo un portero que venía haciendo muy bien las cosas y a mí me encantaba, madre, después de que se fue Keylor y todo. Pero el madre se jaló por problemas personales, que fue Víctor Bolívar. El madre lo hizo muy bien Zapriza. Dice aquí Santi, madre, que lo confirmó y es bien, madre. Bueno, yo hoy vi la nota de que estaba de la vara, pero no vi. Dicen que el hondureño va para la Olimpia, dice Rafael Esteban. Sí, sí, ya dio todo lo que podía. Yo creo que ya Alex López no te va a dar algo nuevo. ¿Me explico? La Liga ya casi es un heredia, puros morados resentidos. Hoy también, antes de esperar, bolas que se dicen que hasta el Cusucu queda para la Liga. Yo dije, madre, no, jamás. El Cusucu ya dio, y le va muy bien Cartago, pero... Es que esa es la vara, madre. La Liga sigue equivocando el camino, madre. La Liga está como cuando uno se las pela con la novia y ¿qué quiere? Que la llegue a comer, que le traiga un perfume, que le toman de rosas. Que volvamos. Y que voy a pagar un par de tarjetazos y la llevo el fin de semana en todo incluido y todas esas paradas. Y al final la Chapacán no quiere. Y al final no hubo acción. Sí, 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 al final me va a leer. Entonces, yo creo que así está la Liga. Es una desesperación como... La Liga no quiere construir un título. La Liga quiere comprar un título. Y vuelvo. Lleida no es campeón y objetivo no ha alcanzado. Un día eso es un maestro. Un día eso es un maestro. No le duele no ser campeón. Un día eso es un maestro. Me puso un comentario ahí muy acertado, guardando las comparaciones. Pero es cierto, la Liga es como la vara del PSG, madre. O sea, ¿qué ha hecho el PSG con todo ese pichazo de putas, madre? Nada, nada. Y no va a ser campeón de Champions. Sí, exactamente, madre. Entonces, madre, es una huevazón, madre. Dice, la Liga ficha por nombre, nada más. Mejor traer a un jugador que quiera jugar, madre. Yo lo dije en el clip pasado, en el podcast pasado. No vamos a redundar mucho en eso porque ya saqué el clip. Mucha gente comentó. Pero yo he dicho, madre, yo, si fuera Manu, no gasto esa plata en Campbell. Yo traigo a Pinto. Sí. Hoy me decía una persona en el trabajo que me decía que hubo una página que Guima quedó libre. Sí, traerse un entrenador de peso, madre. Entonces decían, era como una encuesta. ¿Quién prefiere usted, pagarle a Campbell o traerse a Guima? Y uno decía. Dime, yo puse en una encuesta en Instagram. ¿Qué prefiere usted, a Pinto o a Campbell? Y el 79% fue Pinto. Sí. ¿Y por qué Pinto quedó sin brete también? No, independientemente de eso, madre. Si tenés la plata para traer a Campbell, tenés la plata para... O sea, menor esa plata te la pagas a Pinto. Pero ¿y el toque es que podría estar Celso y Celso...? ¿Entonces qué? ¿Por qué está por encima Celso o la institución? Ah, no, obviamente la institución. Ah, sí, entonces, bueno, exactamente, madre. Es que esas son las varas, madre. Madre, saludo ahí para las 130 personas que están conectadas. Estamos aquí en el Pesca Curriabat, el Pescadito Curriabat. Miren qué rico huele. Para que vayan a visitar las redes del Pesca. Así, el Pescadito Curriabat en Instagram, madre. Sí. Calidad, todas las bocas de aquí, madre. Y el ambiente muy bueno. Madre, este... A ver, otra vara, madre. Esto es algo tuanis que quiero comentar, que se dio hoy esta noticia. Para que también aquí nos vayan comentando los compas que están en TikTok, madre. Supuestamente está muy cerca y realmente es algo muy... O sea, no es como tanta venta de humo. Parece que sí es muy certero. ¿Sabe quién es el Paco Palencia? Ajá. Jugador de México, madre. Sí, el de cola, el de cola. El de cola larga, exactamente, madre. Paco Palencia viene como entrenador de Sporting, madre. Sí, yo vi la nota. O sea, yo le decía a mi hermano es muy zapricista. Mi hermano es el zapricista más zapricista que yo conozco. Y él dice que él apoya a Sporting porque Sporting hace las cosas muy bien en pequeñito. Si vos ves, lleva un proceso muy chivo. Y yo comento esto no por Sporting, porque creo que a nadie le importa Sporting también. Pero el Paco Palencia es un madre que hay que hablar. Sí. Por ejemplo, mi hermano me decía la siguiente frase de la mañana. Paco Palencia en Sporting le daría gran renombre a Sporting. Porque es un madre que la gente lo conoce, que tuvo tu trayectoria. Sí, le da un renombre a Sporting, pero más bien yo creo que es un retroceso en la carrera del Paco Palencia. Así es, para el Paco no. Exactamente. Pues madre, en México ha sido entrenador creo que del Mazatlán y del Pumas. Y del Pumas, sí. Entonces es un madre que, o sea, no es un madre barato. Esa es otra vara que uno se expone, de dónde saca la plata Sporting porque ni siquiera taquillas tienen. Es que tengo entendido que Sporting es de los dueños de Maica. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, ok. Y escorpiones de EPA. Con razón el uniforme y el logo. Ajá. Yo me le cague el logo. Sí, es cierto, yo sí es cierto. De escorpiones. Sí, que tengo un amigo que es muy futbolero y un día... Y quien no se sabe nada de Sporting es que son los dueños de Maica. Ah, ok, ok. Entonces, por ahí anda la ropa. Sí, sí, es como la liga, los dueños de Pequeño Mundo. Porque, madre, por más que... Esa es una vara que yo siempre me he preguntado. Sé que es, Manu, madre. ¿Qué es tanta la que ustedes se hacktan, madre? De que el equipo de su gente, que el equipo de su gente, madre. Primero que nada, esa vara vale, picha. Pienso yo. Primero. Y segundo, por más que se hacktan de eso, madre, o sea, hay que hacer varas. Aunque legalmente, en los papeles, se diga que es una sociedad deportiva. Ahorita el dueño de la liga es Pequeño Mundo, madre. Papillose, papillose. Papillose, madre. Papillose. Sí, güey. De hecho... Entonces, ¿qué es la jactazón de que el equipo de su gente y sacan pecho? Igual eso qué importa, o sea. De hecho, yo siempre... O sea, yo hace más o menos dos años yo escuchaba de que este señor le prestaba y le prestaba plata a la liga para en su momento decir, me ven tanto, hey, vénganos en tu reino. Yo una vez escuché eso, que es como el maje, poquito a poquito, es como, ok, ya ahora la liga va a ser mía porque ya me ven mucho plata. Es que yo siento que por más manudos, si vos, tu empresa ha crecido un montón, vos no te lo vas a tirar a la suerte al fútbol. Sí, exacto, exacto. No, no, el maje es un maje muy inteligente. El maje no va a derrochar la plata así porque así, güey. Y el maje está haciendo un cara en sus guapeles también, ¿verdad? Sí, exactamente. Maje, y entonces, por eso a mí me da gracia cuando sacan tanto pecho con la vara del equipo de su gente, porque número uno creo que sería más beneficioso si de verdad fuera de un dueño, sí, que sepa tomar decisiones. Sí, correcto. Y como todos los demás equipos, como el mismo Heredia, como el mismo Zapriza. Número uno. Y segundo, entonces, te estás burlando entonces del Real Madrid, que es una sociedad anónima, o el PSG, que tiene un dueño, o el Manchester City. Sí. Todos los equipos del mundo son así, maje. Un buen ejemplo que creo que nadie lo quiere, pero va a ser un buen ejemplo, es Jafet Soto. Jafet Soto, al final, al principio que solo era gerente, ya después terminó diciendo, no, yo soy dueño de esto. Y el maje es más accionista de esa banda. El maje, por eso, sabe cómo invertir, levantó su equipo, es de corazón rojo y amarillo, a pesar de que en el 88 fue morado. Vea que bien le fue a Zapriza con Vergara. Sí. Vea que bien le está yendo a Zapriza con Horizonte Morado. Sí. Ya. O sea, el hecho de que usted sea, de que el equipo sea de una persona o de unos socios, a mí como oficinado eso me vale. Sí, 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 exactamente. Ya, me sacan las varas tuanes. Sí, y porque al final, por ejemplo, a la afición le va a importar más ser campeón y que la liga siga siendo campeón, sea quien sea el dueño, porque al final, digamos, si no somos campeones, no es que, bueno, Alan aportó tanto, hablaban por no tanto, entonces, me explico, o sea, es más grande que la institución sea campeona y siga creciendo a que no tenemos dueño, no tenemos dueño, pero no hemos ganado nada en estos años. Exactamente, exactamente, y otra vara que escuché hoy, que fue una venta de humo y que por ahí pueden salirle memes a los manudos también, es que se jactaron demasiado del nuevo estadio y esa vara se fue para la mierda. Ah, sí, ya el nuevo estadio. Y lo digo como liguista, por ejemplo, yo tenía tamaño rato de no ir al estadio porque yo soy de Cartago y yo le decía a un amigo mío, me complicaba ir al estadio de la liga porque no tengo tanto amigo liguista, sino tengo mucho amigo Cartago y Morado. Entonces, al final, ahora yo me voy solo al estadio. Pero antes de eso, yo tenía ratillo en ir al estadio y, ¿sabes? Estos últimos partidos que he estado oyendo, la liga está preciosa. Y el estadio de esa prisa está precioso, los dos están muy bonitos. Y la cancha del estadio de la liga es... Es más, si yo fuera Manu, a mí no me gustaría jalar de ahí. No, no. Y es un estadio muy accesible, no sé qué, entonces yo no lo vendería. Y al final lo vas a vender para qué? Para hacer conciertos, ¿no? Entonces, di la casa. Sí, exactamente, mae. Mae, vea, para leer un poco más de comentarios aquí. Dice, vamos a ver, dice, dice... Eh... Es que aquí me... Puta, me adelanté mucho, mae. Dice, mae, el Aziter a esa prisa sería buenos nombres, mae. El Aziter es lo más malo que hay, mae. El Aziter se acuerda cuando dijo que él ya tenía fijo un campo en la selección. Es más idiota, mae. El Aziter, tras de que es perro, es bien idiota para hablar, mae. Sí, porque tiene perro, tiene bruto, mae. Dice, Zapriza, dueño de Banco Proamérica, Zapriza. Bueno, no sé, pero igual, como digo, mae, vale picha. Se supone que los dueños de Zapriza son Teletica. Sí, Teletica es como el 40 y Horizonte Morado el 51 y el resto... Dice, Zapriza tiene plata, Banco Proamérica no es tonto soltar dinero. Zapriza, vea, sea campeón, invierte más. Por eso Zapriza invierte, gana campeonatos. Zapriza, invertir dinero Proamérica, es que no lo entendí bien. Pero bueno, habla de la vara de Banco Proamérica, mae. Pero sí, mae, este... Mae, dicen acá que la contratación de Joshua Navarro, mae, en la liga. En la liga, el de Pérez. El de Pérez. Sí, mae, creo que todavía es una mejor apuesta. Porque eso, mae, que tiene proyección... Sí, y volvamos al tema, Alec López no se va, llega Borrantes, ¿dónde vas a poner a Joshua? Si uno dice, porque yo en el estadio, el Zapriza, cuando nos meten los tres en el primer tiempo, y la liga mete el 3-1, aparte que no teníamos banca, hay una impotencia de volver a ver la banca, y que ya sabemos que todos los cambios eran lo mismo. Sí, desde Dardomilog, Tejeda... Exacto. Pérez, Juan Luis Pérez. Sí, y Góndola. Y Góndola. Sí. Y entonces, son cosas que uno dice, bueno, vas a fortalecer la banca, y que le den crecimiento, pero que los pongan. ¿Qué es la vara que uno dice, mae? ¿Por qué ese, mae? Si ya uno sabe que el cambio, que el cambio cantado era Ángel Tejeda, ¿por qué, mae? No haces un cambio de giro ahí, y le metes a Dorian, mae. Sí. ¿Qué fue lo que hizo Vladimir? Yo veo en el estadio, el Morera, que la liga primer tiempo muy bien, pero en segundo tiempo, le meten a Yabón y le taponían a Carlos Martínez. Para mí, en el 1-0, en el Morera, Vladimir vio cómo tenía que jugar el domingo, porque Sinclair te gana todo, arriba, te pebotea muy bien, pero no te aporta nada. Pero te saca Sinclair. Sinclair no aporta mucho marca. Y él probó que Yabón los taponió, se lo puso a la izquierda y a Warren en el otro lado, entonces, los laterales, que fue lo fuerte del campeonato de la liga, no lo vimos. Y aún así, yo le voy a decir una cosa, mae, Carlos Martínez, o sea, el mae tiene muchas virtudes, pero, mae, la virtud que más debería tener para ser un jugador completo, no la tiene. Ese mae no sabe ser un centro, mae. Sí, para ser lateral no... Y un lateral que no sepa ser un centro, o sea, si ese mae no aprende a centrar, ese mae toda su vida se va a quedar en el búltico. Sí. Sí, ese mae quiere realmente trascender a nivel internacional, mae, tiene que aprender a centrar, porque, mae, lo hace bien en defensa, el mae se proyecta bien al ataque, pero llega, mae, y los centros son una mierda. Sí, y es un mae que te sube y que te baja, pero cuando te sube, te aporta, pero no centrando, sino que te aporta en abrir cancha y toda la cosa, pero... Exacto, ¿de qué sirve tener un lateral que llega a línea de fondo y el centro lo va a hacer malo? Exacto, exactamente. No sirve de nada, mae. Dice, mae, los laterales en Costa Rica son malos. Bueno, mae, este, o sea, volvemos al tema, no es porque yo sea Morado, pero ahorita, mae, creo que Zaprisa, más bien, de hecho, yo lo dije hace poco, mae, hace rato que Zaprisa no tenía y ya lo encontramos, un buen lateral izquierdo como Jeffrey Valverde. Sí. Y el vacilón, ¿por qué? Porque el mae, sin querer queriendo, llegó ahí, creo yo. Sí, y para los Morados fue como, eh, Jeffrey Valverde. Y de hecho, mae, yo le deciré una palabra, o sea, Zaprisa hace rato adolecía de un lateral izquierdo, mae. Tanto así, que el que tenía que estar ahí era Ricardo Blanco, mae. Sí. A pie cambiado. Y, pero, ¿Jeffrey es izquierdo o es derecho? No, es izquierdo. Es izquierdo. Es natural. Es natural. Es que para mí es malísimo, mae, nunca se logró adueñar de esa banda, mae. No, no, no. Tuvo que llegar, o sea, tenían que poner a Ricardo por encima de Bolaños, que sí es izquierdo. Que le pasó a como Ian Lawrence con Swander. Ajá. Que el mae tenía todo, y al final vino Swander, ¿no? Aparte que las lesiones, pero, pero tampoco Ian era igual. Pero yo creo que Zaprisa ya, por lo menos, por un buen tiempito, ya solucionó la banda izquierda con Valverde, mientras el mae no se lesione, no jale. Exacto. De nada, mae. Mae, este, dice que viene el mariachi conocedor. Zaprisa no sea campeón dos años, saque Chequera. Mae, pero es que Zaprisa ahora, hace un año, hace un año, eh, perdón, ahora en diciembre. Hizo unas contrataciones muy buenas. Sí. Y no tengo que sacar Chequera. Pero, es que Zaprisa tenía dos años de no ser campeón, en diciembre pasado. Ajá. Ajá. Y Zaprisa, como dice usted, hizo contrataciones muy buenas, sin hacer lo que está haciendo la Liga. ¿A quién se trajo Zaprisa? A Justin Salas, de Grecia. Ajá. A Pablo Arboy, de Santos. De Santos. Paradela, de Santos. Paradela, Santos. J. Bonhees, de Santos. Sí. Jeffrey Valverde, de San Carlos. De San Carlos. Explico, o sea, vea de dónde los está trayendo. Es que ellos fortalecieron con ciertos perfiles. Ajá. Entonces, con ese perfil, libreteaz, lo único es que... No fue que Zaprisa dijo, a la puta madre, me voy a traer a, no sé, a quién hay de la Liga Puebla ahorita, va a traerme a Matarrita, que ocupa una banda izquierda. Sí, voy a repatriar a Matarrita, exacto. Zaprisa no. Voy a repatriar a... A Gamboa. Ajá. Exactamente. Es más, por ejemplo, un muy buen jugador, y se especuló que para Zaprisa, que para Heredia, que para la Liga, y al final no se sabe nada, y para mí es un gran jugador, es Alan Cruz. Sí. Sí. Y dicen que están entrenando con Liberia, pero no se sabe nada. Madre, o sea, yo creo que en Zaprisa ahorita no... No calza. No calza. Bueno, o sea, si calzaría cualquier equipo, pues va a ser un crack. Digamos, pero por un tema de campo... Ajá. Creo que no, que no. Y es que son más que te llegan a perpiso. Claro, como por ahora, o sea, a mí me dicen, en Alan Cruz, madre, claro, bienvenido, ¿verdad? Pero creo que sería un desperdicio que nadie lo contrate, madre. Sí. O sea, por ese mínimo en Heredia tiene que volver a caer, madre. Sí. ¿Ya? O que haga un muy buen entrenador de Liberia. Madre, esta contratación que casi nadie ha hablado, del equipo que a nadie le importa, casi nadie ha hablado, y que creo que es una contratación, madre, que viene, que es fuerte para Heredia, Elías Aguilar, madre. Sí, sí, sí se va a quedar. Ya, ya, ya. Ya, ya, más, sí. Y de Iber Vega. Ah, bueno, sí. ¿Ves? O sea, son dos fichas. De hecho, yo se lo decía a Montoya la semana pasada, madre. Porque Montoya, no sé, como que algo me dijo como que Heredia, no sé qué. Y le dije, madre, saque la vara. Yo creo que el equipo al que más miedo le tiene que... Bueno, miedo no, al que más atención le debe ponerse a prisa al campeonato que viene... Es Heredia. Es Heredia. A la liga, no es que no le debamos tener respeto, madre, pero lo tenemos bajo el zapato. Entonces siempre le salen los matados. Es que hay una vara mental en el equipo que llega a la final y... ¿Qué pasa? Cartago, madre. ¿Verdad? Pero Heredia, madre. Aparte que se ha reforzado bien. Creo que ahora ya, al tener a Justin con una pretemporada, es diferente. Es diferente. Es que no era lo mismo, por ejemplo, que en... ¿Qué fue? Enero, febrero, marzo, abril. Tuviste a Heiner, tuviste a Zahafet y tuviste a Justin. En cambio ahora a Justin, retea a Justin. Por ejemplo, yo como liguista siempre quise a Justin en la liga. Es que Justin llegó a mediados de campeonato. O sea, y ya ese equipo venía destrozado. Sí. Más bien el madre lo logró. Más bien el perdió mucho para reclasificar. Pero ahora Justin, ya con dos meses de pretemporada, todos estos más aquí, heredia va a ser un hueso duro de roger ahora el campeonato que viene, madre. La competencia para mí va a ser Zapriza Heredia. ¿Quién crees que va a ser el portero titular de Heredia? ¿Aaron Cruz? Sí. Sí. Bueno, no. Es que está el escano, ¿verdad? Yo creo que va a ser el escano. Sí, yo creo que... ¿Y sabe por qué? O sea, para mí el escano no es tan bueno. No, no es guau. Para mí el escano no es tan bueno. Creo que le han dado mucha pelota, además. Sí. O sea, el mal no es malo. Pero no es... O sea, para mí mucho mejor a Hu, por darte un ejemplo. Sí, 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 sí. Exacto. Pero el escano, por ser chamaco, por la proyección que tiene, y porque a Justin le gusta poner chamacos. Exacto. Como lo hizo con Chamorro. Con Chamorro y le funcionó. Que es cierto, Justin lo había dicho una vez. Yo esto que hice con Chamorro, no sé por qué me lo critican ahorita, si hace un tiempo atrás, yo lo hice con Keylor. Ajá. Es cierto. Que ya a Porritas. El mal, sentó a Porritas por poner a Keylor. Exactamente. Y entonces, yo creo que ahora el mal va a ser titular el escano en Heredia, man. Sí. Y de este momento, termina el campeonato y nos ha hablado de fichajes para afuera, ¿verdad? Además se especuló de Chamorro para Turquía. Sí, se especula de Chamorro para Turquía, pero hasta el momento no hay nada de nada. ¿Sabe cuál fue un chisme de fichaje que anduvo en el Ricardo? Madre, oiga, oiga, yo escuché que Fuller iba a llegar a la liga. Y, ma, eso sí es una buena contratación. Sí. Ya, que ahí sienten a Carlos Martínez. Porque Fuller sí hace buenos. Sí. Dice... Y Fuller te juega a varios lugares. Ajá. Fuller, Tejeda, se va Johan Venegas y Jürgen Montenegro. Madre, Jürgen Montenegro es otro que desperdiciaron tanto, madre. Desperdiciaron y era bueno. Qué lástima, madre. Puro Jordan Smith dice, madre, sí, Jordan Smith es otro que no sabe entrar ni piche, madre. Y Jordan Smith, por ejemplo. Y eso, madre, con buena proyección, madre. Sí. Pero, y lástima, madre. Zapriza debe buscar una banca más competitiva. Creo que Zapriza tiene un gran equipo, pero no se puede dormir en los laureles. Exacto. Zapriza sí debe contratar un par de refuercillos ahí. Que yo creo que fue lo que hizo como esta vez, que el, hace, la última es que quedó campeón que, o sea, como dicen, equipo que gana repite, ok, sí, pero reforza donde ocupas reforzar. Exactamente, madre. Madre, este, qué más, qué más de fichajes, yo creo que, madre, sería esperar, madre. A ver qué pasa con la liga, yo creo que, madre, la prueba de la liga no es si contrata Cámbelo, no. La prueba de la liga es si queda campeón en diciembre. Sabes que, cuando el partido 1-0 Zapriza en el Zapriza, que no juega Zamora, ni en banca, ni nada, en el estadio andaba el chisme de que Zamora iba a firmar con la liga. Madre, no, Zamora tiene contrato hasta 2025. Sí, y todo el mundo fue así como, madre. Es que esa vara también como que lo tiran como para, según ellos, para desconcentrar al zapricismo y a los jugadores y no sé qué, madre. ¿Qué es lo que hizo Jafet con Jailon Haden, madre? Sí. O sea, como morados, estamos agradecidos con Jailon, porque hizo un gran partido en la final, el maestro tuvo la camiseta y creo que el maestro se va con el respeto de los morados. Sí, sí. Se iba a ir por la puerta de atrás. Se iba a ir por la puerta de atrás, pero ojalá un paro. Y ese partido, ese partido hizo que Jailon se fuera con el respeto de los morados. Pero, Jafet, antes de eso, cuando fue en la semifinal con Heredia, el maestro tira que Jailon, ya es jugador de ellos, que ya se sabía, según ellos el zapricismo, y vamos a decir, ma, qué picha, se le llevan a Jailon. Y es que la táctica esa de Jafet ya está muy quemada. Sí, ma, ya sabes, ya no funciona. No. Ya no funciona. Y como decían un día, esto es un programa deportivo, si fuera que se queda el Jailon Jaden de la final, duele. Exacto. Pero el Jailon Jaden de la final solo ese día se vio. Exactamente, ma. Como el Cometa Halley, ¿verdad? Exactamente, ma. Ma, vea, para ir terminando, ma, unos cinco minuticos, creo que podemos hablar, ma, nada más para ver si Jafet Soto puede salir por Campbell en cualquier momento. Dice, esos 60 mil dólares que le van a dar a Campbell serían cuatro buenos jugadores de Centroamérica. Sí, ma. Totalmente. Hay un equipo poco conocido que está como tercero o segundo lugar en Honduras, y tiene un delantero que hizo no sé cuántos goles, y lo quería, como que no hubieron varios equipos de aquí, es que no me acuerdo qué grita el nombre, ni el equipo, ni el jugador, pero sé que hubo muchos goles en la liga hondureña, y yo dije, ma, ¿por qué no así te traes un buen delantero? Sí, sí, sí. Porque ocupamos un buen delantero. Ma, digamos que se traigan otra vez a Jonathan Moya, que yo creo que ese ma está libre, creo. Pero es que dicen que Moya tiene una oferta en Australia o Nueva Zelanda o algo así, entonces por eso no le firma la liga, no le va a firmar a la liga, porque Moya rinde, y traerle a alguien para el cachetón decirle, usted se sienta, se me va a hacer titular, si usted quiere volver a jugar, hay que ponerle. Exacto, exacto, ma. Exacto, sí. Pero, hey, si no hay competencia, o sea, Benegas sabía que podía votar los goles que quisiera, que ahí estaba tejida. Eso le pasó también a la liga este campeonato, o sea, Celso, Celso puede hacer cualquier mierda partido que usted sabe que no lo iban a sentar, igual Alex López, igual el Pipo, igual Gamboa, o sea, ahí el único que tenía competencia y que por eso resaltó tanto, era su Hunter, Juan. Sí, era el único. Era el único que tenía competencia. Y todavía su Hunter, gana, o sea, se hace de la banda él, y se lesiona a los laurens, entonces también quedó solo. Exactamente, ma. Sí. Pero bueno, ma, para que terminemos, ma, este, dice, vamos a ver aquí, dice, Moya va para Oceanía. Ah, ve. Dice, ma, este, ma, es antes, ma, es el, este, ma, va a ser el nuevo periodista Parco de Pie, ma, de todos se la sabe, weón. Sí, ya. Salvo hoy para Santiago Rivera, ma, buena nota. Es el, ¿cómo es? El corresponsal. El corresponsal de Parco de Pie, ma, dice, ma, Mike, ese sabe de Zapriza, me acabo de conectar, ma, de no, de Zapriza, Zapriza no, no se ha hablado. Zapriza no, no se ha hablado de movimiento, estamos hablando mucho de Michael Barrantes. Zapriza vende Justin Salas, ocupa contención que ayude. Sí, ma, sí. Si Justin Salas, yo creo que si ocupamos que venga Tejeda o el mismo Alan Cruz. O el mismo Alan Cruz, ahí sí. Ahí sí. Porque tiene oferta de MLS, ¿verdad? Sí, de la MLS y de Australia también una MLS. Ajá. Madre, dice, su handel Zúñiga, la liga no ha pagado a San Carlos, o sea que supuestamente es de San Carlos todavía su handel. Sí, sí, la ficha de San Carlos, de hecho, como que tenía una oferta y la liga quería como comprarle la ficha de San Carlos para venderlo y dar vuelto y esas varas. Ok. Pero sí, todavía la ficha de San Carlos está prestado. Compas, en este momento vamos a dar un giro y ya para hablar unos últimos cinco minutos, madre, vamos a hablar de la final de Champions. Ahora sí, papá. ¿Qué es usted, mae? Mae, hijo de pucha, por fútbol, Manchester United, pero creo que lo va a ganar el Inter. Eh, Manchester City, por fútbol. Porque se lo merecen, pero creo que lo va a ganar el Inter. O sea, usted va con el City, pero usted está seguro de que lo va a ganar el Inter, mae? No, yo creo que va a ganar el Inter, pero creo que el fútbol podría premiar al City. Debería de premiar al City, pero el fútbol no es justo. ¿Por qué usted cree que va a ganar el Inter, mae? O sea, usted no cree que ni con todo el fútbol que está teniendo el City, mae? Es que el Inter puede hacerle catenacho y cuando hay catenacho a Guardiola le duele mucho. Totalmente. Lo que le hizo el Real, me persino por qué hablar del Real Madrid, fue lo que hizo el Real en el partido de ida, que jaló un partidazo, le hizo catenacho en el Santiago Bernabéu, y después llegó y tuvo que abrirse y fue otro partido, ¿verdad? Sí, que de hecho esos equipos, como los de Guardiola, cuando un equipo se le encierra tanto, que ese es el... Mauriño con Inter, se lo hizo a la Barcelona. Y al Bayern, creo que fue cuando quedaron campeones contra el Bayern. Ajá, correcto. Mae, que el... ¿Cómo se llama? Este tipo de equipos italianos que están acostumbrados a jugar así, mae. Exacto, sí, esa forma de ellos. Sí, sí, y estos, mae, es... Yo creo que va a ser un partidazo, pero yo sí creo... Creo que ya es hora que el City sea campeón, mae. Sí, o sea, mae... Si el fútbol fuera justo, ya le hubiera dado la Champions. Pero yo le voy a decir a usted a Navarra, eso sí, si el City logra clavar uno, ya. O sea, olvide... Voy a poner las diferencias, ¿verdad? O sea, eso fue como si Zapriza le metía uno a la liga en el primer tiempo, se iba. Y fue lo que pasó. Algo así va a ser... Sí, es que sabes qué es lo que pasa, mae. Porque ya controla el partido. ¿Sabe qué es lo que pasa, mae? Que digamos, si el City logra hacer un gol... Obviamente estos, mae, al tener que abrirse para ir a buscar el empate, el City va a encontrar todos los espacios que le hagan. Y tiene un depredador del área que se le quedan de tres, mete dos. Y al contrario, si el Inter, de contragolpe, logra meter el primer gol... Y es que Lautaro anda encendidora. Con un gol que meta el Inter, mae, esas, mae, meten atrás los aviones, los buses, todo lo que tengan, mae. Y nadie, mae, no le entra ahí al... Sí, va a ser... Es que va a ser... Yo siento que va a ser un partido muy táctico. Porque uno va a jugar a su estilo italiano y el otro tiene un estilo único que es Pep, ¿verdad? Entonces va a ser como dos escuelas las que se van a enfrentar el domingo. Qué chiva, mae. Va a ser muy bonito, mae. Va a ser una final muy chiva, mae. Pero usted sí quiere que gane el City. Sí, sí. Es que vieras que yo soy muy del Real. Soy muy del Real. Entonces, eso es como cuando la Liga no llega a la final y esa prisa era de ahí, mae, que gane cualquiera, ¿verdad? Entonces, en este momento es como mi Real, que es nuestro torneo. No estamos del que gane el fútbol. Digámosle, a mí me... Perdimos 4-0, pero a mí me encantó el partido que hicieron los dos. Aunque nos metieron cuatro, qué partidazo. Entonces, creo que... Que digo... El fútbol debe premiar al City. Mae, yo... Yo voy con el City. Porque yo soy un, mae, pro-Guardiola. Ajá. ¿Ya? Pero, mae, yo sí creo que si Guardiola no gana esta final con el City, ya nunca más, mae. Sí, es que se lo va haciendo inmenso. O sea, es que, de hecho, el haber perdido la final contra el Chelsea, mae, es que uno decía, mae, se la van a ganar al Chelsea. Porque esos, mae... Está muy fácil y aún así. También es fácil, pero ustedes, además, estos, mae, al Chelsea, en la liga... Los bailan. Los bailan, mae. Y en la final de Champions, mae. Sí. Se cagaron en todo, güey. Y Pep no es campeón de Champions desde el 2015. Sí, Inter. Dice que el Inter tiene un goleador muy fuerte de Bélgica. Dice Alfonso Rojas. No sé quién... ¿Cuál es el goleador de Bélgica que tiene el Inter, mae? Dice City hasta el final. Nos vamos. De Bélgica a Lukaku. Se la lleva al City. Dice Draco, mae. Saludos, Draco. Siempre se conecta a Draco, mae. Ah, pura vida, Draco. Mae, este... Mari Jiménez. Manry Jiménez. City, vamos. Juan Diego. Haaland. Vivas a prisa. Mae, este... Yo... Romero Lukaku, es el que está en el Inter. Mae, pero a mí Lukaku no me gusta, mae. No, yo prefiero a Lautaro. A Lautaro. Es que Lautaro... Romero Lukaku es como Mayron George, mae. Sí, 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 sí. Sí, mae. Es un... ¿Cómo se llama? Más uno que... Pues yo pensé que era otro. ¿Ah? Me estaba... Yo pensé más a mi jugón delantero Bélgica. Yo, o sea, yo pensé que era otro porque... Sí, sí, sí. Yo creí que era un nombre así que... Ajá. Que la liga italiana aparece en muchos jugadores de... ¿Quién es ese? Ajá. Como, por ejemplo, cuando apareció Blaovic. Y yo dije, mae, esto es un jugador saso. Sí, sí, sí. Que van saliendo así como... Sí, sí. Como de la nada. Más bueno sin tanto nombre, ¿verdad? Y ya después revientan. Dice... Aquí se conectó Ankar. Saludos ahí para Ankar. Ankar es este... Ankar también es portero en el alto rendimiento de Zaprisa. Ah, ¿qué? Dice, yo prefiero a Sinclair. Dice, mae, eh, Lukaku como... Es como Waston, pero delantero todo grande. Dice, Lukaku contra De Bruyne el sábado. Bueno, y mae, tal vez Lukaku haga algo. Usted, mae, le está dando mucha fe a Lukaku. Sí, es que es vacilón. Lukaku es un toro, pero es muy ágil. Sí, sí, sí. No, mae, no es que sea malo, pero... Pero yo sí prefiero a Lautaro mil por mil que a Lukaku, mae. Sí. Mae, desde ahí, yo creo que podemos ir terminando ahí, mae. Compas, ya vamos cerrando el episodio de hoy. Para los que se conectaron hasta ahorita, mae, bueno, recordarles y agradecerles. Estamos en el pesca, entonces agradecerle al pescadito Curriabat. Aquí estamos. Pasen, pasen, pasen. Búsquenlo en Waze, el pescadito Curriabat, o en las redes sociales, Instagram, Facebook, el pescadito Curriabat, mae. Y no se van a arrepentir de venir, porque la verdad es que es muy rico. Ya ahorita nosotros nos vamos a echar al guito, ¿ok? Gracias, Dios. Mae, y este, ¿cómo se llama? Recordarles que pueden ver el episodio grabado en YouTube. A partir de mañana. Los martes a mediodía. Ok. Y ya a las nueve de la mañana, los martes, en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Entonces, para que lo puedan ver, aquí estoy con Alan Pelón, mae. Mae, muchas gracias. Yo no sabía que tú sabías tanto de fútbol, cun. Mae, yo tampoco. Pero de sus redes sociales, para que sigan ahí. Alan Pelón en YouTube, en TikTok, Alan Pelón Stand Up, y este, y no Alan Pelón en todos lados, Alan con una L. Eso iba a decir, es que dice Alan con una L. Alan con una L. Ok, mae. Mae, y este, igual aquí yo dejo las redes de Alan en la grabación, mae. Y, mae, este, de nuevo, buena nota, mae. Sí. Que sea la primera muchas, ¿verdad? Mae, muchas gracias. Es conmigo aquí en Palco de Fiel, mae. Bueno, chiquillos, muchas gracias por ver esto que es Palco de Fiel, un podcast sin mamadas. Y nos vemos el próximo lunes, mae, para hablar de lo que fue la final de la Champions y a ver si ya Campbell llegó o no a la Liga junto con Barrandez y todo lo demás, mae. ¿Verdad? Tienes que poner ahí la fotito de la presentación de los jugadores. Sí, 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 sí. Sí, bueno, chiquillos, pura vida, buena nota, chao. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida.